Este es un avance de UNS, el informativo. Hace 10 años, Gabriel Ignacio Mejía decidió ingresar a las filas del Ejército Nacional. Este joven que estaba en las fuerzas especiales de esta institución, hoy parte, luego de que el helicóptero que sobrevolaba la zona del Catatumbo, fuera derribado por guerrilleros, quienes activaron explosivos al momento de aterrizar la aeronave en campo minado. Hoy su familia y amigos lloran la partida de este héroe. Es absurda que gente como mi hermano, que es un héroe, haya tenido que pagar las consecuencias de la insensatez de los grupos armados. Esto es un llamado, no solo porque se trata de mi hermano, es por muchos otros soldados, héroes que han muerto por Colombia. Solo tengo que decirle al señor presidente, por favor, piense muy bien lo que está haciendo con los diálogos de paz. ¿Cuántos muertos más tendrán que caer? Para que entienda que la FARC no tiene voluntad alguna de este país en paz. En la emisión del 27 de junio de UNS, El Informativo espera el desarrollo de esa noticia que enluta Andes. Este es un avance de UNS, El Informativo.